El que produce solos El que es una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Otra vez Tu el que es una coqueta Dios quiere tu novio y no lo respetas Tiene tu novio y no lo respeta Cumbia Tengo todos los estilos papi, cual tu quieres Esta es la verdad de la guanacha Tu lo que quiere una copeta, tienes tu novio y no lo respetas Tu lo que quiere una copeta, tienes tu novio y no lo respetas Tu lo que quiere una copeta, tienes tu novio y no lo respetas Esta es una mezcla mas de DJ Pierre Simplemente marcándolo chingon CIVI RECORDS El colectivo Estudió los reyes de la radio